Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos, ficha por el nuevo consorcio automotriz ítalo-franco-estadounidense Stellantis, lo que anteriormente eran FCA y PSA, Alejandro Mesonero Romanos y bueno, dice adiós a la francesa Renault y dice hola a la italiana Alfa Romeo, bueno, como sabemos este diseñador automotriz español dice adiós a Grupo Renault para incorporarse en la estructura de la firma automotriz italiana y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, en el año anterior fue Luca de Meo el encargado de adelantar los planes dentro del Grupo Renault del que forma parte la automotriz romana Dacia, como sabemos, firma automovilística llamada Evolucionar y Crecer bajo las directrices de diseño de Alejandro Mesonero Romano, sin embargo, la aventura francesa del reputado diseñador automotriz español no duró mucho porque se ha producido un intercambio de oficina bastante importante, de modo que el antiguo diseñador diseño de la española SEAT pasa a formar parte de la estructura Stellantis recordemos que esta, como yo ya le dije anteriormente, esta estructura, esta estructura ítalo-franco-estadounidense con cuartel general domiciliado en Amsterdam, Países Bajos o Holanda, como quieran decirle se formó este año, este año 2021, por la fusión entre FCA y PSA, como yo ya les dije no será hasta el siguiente día 1 de julio, cuando el mencionado mesonero romanos ponga sus conocimientos internacionales al servicio de este mencionado consorcio automotriz y más concretamente Alfa Romeo, después de su experiencia adquirida en España, Corea y Francia el nuevo cargo que va a desempeñar este diseñador oriundo de Madrid será el de Head All of Alfa Romeo Design es decir, será el responsable diseño de los próximos coches de la firma automovilística italiana bajo la dirección de Jean-Pierre Paul Plou bueno, la principal tarea de mesonero romano será liderar el proceso de electrificación y modernización de la marca automotriz de la marca automotriz de El Visione como parte de su renovación dentro de Stellantis hay que recordar que la firma automovilística italiana ahora se engloba dentro de la categoría premium dentro del mencionado nuevo consorcio automovilístico junto con la francesa DS y la también italiana Lancia es decir, el regreso del nuevo GTB del cual yo ya les hablé anteriormente esté ligado a la llegada del antiguo director diseño de la marca SEAT la cual es filial, es subsidiaria de Grupo Volkswagen que va a tratar de dibujar unas líneas únicas para el que promete ser el nuevo buque insignia del fabricante automovilístico italiano bueno, estas son las declaraciones de Jean-Pierre Plou Chief Design Officer de Stellantis las cuales son estas la llegada de Alejandro representa una gran oportunidad para Alfa Romeo Alejandro Menzonero Romanos es un entusiasta de los coches se hizo un trabajo excelente en Cupra el equipo diseño y yo estamos deseando trabajar por él por su lado Jean-Pierre Jean-Philippe Imparato quien es el nuevo CEO de la compañía automotriz Alfa Romeo desde el reciente mes de enero de este mismo año 1021 señaló que se siente vamos a continuación a revisar estas palabras que son las cuales son estas feliz de poder afrontar los próximos desafíos Alfa Romeo con un innovador como Alejandro Mesonero Romanos una colaboración que traerá éxito a la marca bueno, hay que recordar que antes de comenzar su breve paso por el grupo Renault Mesonero Romanos trabajó para la española SEAT siendo el padre de todos los coches que componen la gama SUV actual de la automotriz española es decir, los modelos Ateca, Arona y Tarraco aparte de la última generación de los de los modelos Ibiza y León sin olvidarse también de los vehículos Cupra, Tabascan y Formentor se va a ver con quien nos va a deleitar el diseñador automotriz madrileño y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao